Te quería hacer, ya que vamos a empezar a hablar de Secret Story, si te parece. ¿Ah, sí? Sí, me iba a comer. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, de Secret Story. Adelante. Porque cuando empezó esta edición, lo que más destacamos muchos... La gente pensando que tienes ahí las preguntas y tienes el solitario. No, y por lo que supuestamente hicieron lo de la web gratis, era porque muchos fans nos habíamos quejado de que la opinión general de los fans que veían el programa no se correspondía con los salvados y, sobre todo, las expulsiones de los concursantes de Secret Story. Entonces dijeron, bueno, pues para que se parezca más a vuestros gustos, vamos a hacerlo gratis. ¿Tú realmente, ahora que ya prácticamente ha terminado Secret Story, crees que eso ha sido así? No. Yo tampoco. Vamos a ver. Tú, para votar, primero tendrías que obligar a la gente a registrarse una cuenta por persona, para que fuera real. ¿Por qué? Pues porque yo ahora entro en modo incógnito, voto 90 veces, me voy a otro navegador, me voy al móvil, y al final no es la opinión del público. Son muchos carpeteros con mucho tiempo libre clicando todo el rato. Ya está. Es mucha gente con muchos conocimientos y habrá gente en su casa que vote una vez y ya está. Pero claro, si permite votar 80.000 veces con un bot, pues, hijo, no es la opinión de alguien, es la opinión de alguien repetida 80.000 veces. Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿No ha sido la solución? No, no, no. Mira, les compro eso, les compro eso. Que creo que la intención estaba, o sea, que intentaron hacer algo para que efectivamente hubiese, no sé, una mayor representación de los fans del programa, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido. Para mí, ¿eh? Para mí. Vamos a hacer un pequeño repaso. Héctor, expulsado de la primera semana. Héctor, para mí, va a pasar a la historia de Secret Story, no digo si para bien o para mal, pero ya os digo que es para mal, por el incidente del huevo cuando entró Álvaro. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Que me pareció deleznable, o sea, es que fue como completamente fuera de lugar. Una persona que además iba de, no, yo he escrito libros de autoayuda, no sé qué, no sé cuánto. Iba de Virginia Woolf. Sí, sí, y le respondes así. Pero también te digo que comparado con gente que se ha quedado hasta prácticamente las puertas de la final, yo le hubiera dado otra oportunidad a Héctor. ¡Hoy sí, gracias! No, no, porque creo que a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, igual no, pero a lo mejor el ver que estaba siendo nominado por sus compañeros, que eso es lo que a él le hizo entrar en barrera, o sea, porque no levantó cabeza cuando se vio que lo habían nominado y él estaba comiéndole la cabeza durante los primeros días, ¿te acuerdas? No, porque tenemos que... ¿te acuerdas lo que se dice en todos los programas de reality? Pero es que en este también se dijo, se dijo, a ver si pasamos a la historia por ser una edición en la que todos nos llevemos bien. Y digo, ¿quién coño quiere ver eso? A tu lado me siento seguro cuánto daño ha hecho. Madre mía. Pero sí que coincidirás conmigo, ¿vale? Pues yo creo que a lo mejor él se hubiera crecido si se hubieras hablado de una expulsión. No fue, vale, ok, pues hasta luego. Pero sí coincidirás conmigo que yo le hubiera dado una segunda oportunidad a la segunda expulsada que fue Elena. ¿No? Hoy es el día de los inocentes o algo y estamos aquí perdiendo la tarde. ¿En serio una oportunidad Elena? ¿En serio no? ¿En serio no? ¿Para qué? Pero si tú mismo dijiste que era como esa mala que tenía que haber en todas las ediciones... Ay, tú me haces caso, ¿en serio? ¿Eres la única persona que ve mis vídeos y me hace caso? Sí. Tío, no, o sea, es que no me jodas, o sea, dejó... Fíjate que estuvo dos semanas solamente, bueno, dos semanas, fue la segunda expulsada me refiero. Pero que dejó varios vídeos que eran como, por el amor de Dios, estas chicas... Esta sí que hace subir el pan cada vez que habla. Los consejos que le dio a Álvaro a la hora de ligar. Lo de, tú no te preocupes que cuando... Estuvieron muy a la altura de Rosa Benito en plan... Triega, cocina, limpia, sea una mujer de tu casa. A Raquel Boyo. Totalmente. Lo de tú no te vas a arrastrar por amor, ¿te acuerdas qué dijo? Dice, no, tú no vas a... ¿Cómo es que es lo que le dijo? Tú no vas a perder tu dignidad, eso. Tú no vas a perder la dignidad delante de toda España, digo. Por declararse. Por declararse a alguien que le gusta. Por eso ya pierdes la dignidad. Básicamente lo estaba diciendo porque para ella era indignante que un chaval así se declarara una chica. Es así, ha sonado así. Totalmente. Vamos a ser sinceros, ha sonado como quería que sonara. Pero bueno. Dice que vas a ser ridículo porque te va a decir que no, porque tú tienes una posibilidad entre 10.000 millones. Correcto, correcto. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Y si se lo digo y me rechaza, ¿qué pasa? Es que no soporto eso de... Pues si ya lo sabes, para qué... Bueno, pues lo quiero intentar. No solamente lo quiero intentar, es que lo tengo aquí, lo tengo aquí y se lo tengo que decir. Lo que pasó después cuando se declaró ya también. Sí, vale, vale. Ah, no, ahí estamos todos de acuerdo. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero bueno. Pero en su momento me pareció muy bien por parte de Álvaro y me pareció muy bien la reacción de Carmen, que reaccionó muy bien. A mí me gustaría, si me declaro a alguien y me rechaza, me gustaría que me rechazaran así. Así que voy tomando nota. Bueno, lo que me faltaba, antes de que te vayas a declarar, espero que tengas la decencia de invitarme a cenar a un sitio decente. No a comprarme un pan en el chino. Bueno, a Alberto, que fue el tercero, yo sí que no le daba ninguna oportunidad. A tomar por rato. Ese chico no hizo nada. Vale. Pero sí que te quiero, lo quiero repetir, porque ya lo hicimos en su momento, que me pareció una guarrada, ya que estábamos hablando de las cosas que hacen las productoras. O sea, que fue cuando empezaron a inventarse las nominaciones estas raras de, venga, que cada uno salve a otro. Pero, venga, fueron salvando, fueron salvando para que se quedara en el cuarteto, que en ese momento era un cuarteto. Y entonces luego dijeron, no, no, alguien más tiene que salir nominado. Es como, venga, va. Y sabíamos que iba a salir él porque dice, es que está sufriendo porque se ha ido su mujer. Exacto. O sea, esto más previsible no podía hacer. O sea, directamente es como si el programa hubiera nominado a los cinco nominados de esa semana. Sí. Y eso hizo, ¿vale? Si hay alguien de Secret Story que esté viendo este vídeo, eso hizo que la gala de expulsión no tuviera ningún interés. Porque todos sabíamos quién iba a ser el expulsado. Eso es lo que pasa cuando guionizas demasiado tu programa. Estaría muy guay que una vez, por una vez, yo sé que el proceso de nominación es algo súper interesante. Pero que salieran todos nominados una vez, al menos la primera vez. No sé. Porque, claro, sí, es que es lo que yo te digo. Esto cambia mucho. A ver, las nominaciones deberían de ser ya más que cosa de ellos, que es un derecho fundamental de cada concursante. Los nominados deberían de ser, pues a lo mejor, los que perdieran la prueba semanal por equipos, por ejemplo. Sabes que vayan rotando con otros sistemas. Los grupos no pueden ser siempre los mismos y tienen que ir rotando. Porque si no, siempre que hay una mayoría en contra de dos, van a estar esos dos nominados con otro del tercero. Y como esos dos caigan bien, sabemos que se va a ir el tercero. Entonces, estamos comentando todo el día en bucle el mismo concurso. Pues mira, Alex, te digo una cosa. Incentivaría... Incentivaría... Perdón por la palabra. A que la gente hiciera las pruebas. Porque, claro, aquí empieza todo el mundo. Y yo esta semana no la hago. Y esta semana no voy a estar. Te plancho con la menguera en la cara. Y tal. ¿Sabes? ¿Qué? Te iba a decir. Me parece una idea buenísima. No solamente incentivaría que la gente se está quejando siempre de que no hacen las pruebas, de que no se esfuerzan, de que pasan de todo. Sino que también habría un montón de peleas. Porque habría gente que no querría ponerse con cierto tipo de personas si la prueba es física o si la prueba es de cultura, por decirte algo. Y también habría gente que cuando dijera, porque estaría hasta el coño o hasta las pelotas, de decir, pues no hago la prueba. Pues ahí sí que se montaría unas putadas porque no solamente es que no vas a comer. Porque es que esa es otra. Es que esa es otra. Es que decimos, no, han perdido la prueba, pues no comen. Es que les da igual. Porque saben que el programa les va a dar. Es que el programa les va a dar de comer. Y no es un programa tipo supervivientes. O sea, es que aunque no les den de comer, tampoco están sometidos a unas condiciones que tú digas, madre. Claro. Bueno, en supervivientes hay recompensas martes, jueves y domingo. Total, sino como el martes cuando seguro que el jueves ha opto algo, aunque sea una paillita. Sí, sí. Pero es cierto que yo también lo criticé, sobre todo la edición pasada, que era como, tío, es que están comiendo todos los putos días. Que comen más que nosotros. Sí, sí, sí. Yo, yo es cierto que desde el sofá de mi casa lo criticaba, pero yo entiendo perfectamente la ansiedad que te da el que no dependa de ti. El no saber, tú dices, no, sí, pero es que sabes que el domingo, el martes y el jueves hay gala y a lo mejor te cae algo. Ya, pero que no dependa de ti. Eso es muy frustrante. A mí me ha pasado, por circunstancias X, aunque tampoco voy a mencionar, pero yo digo que la ansiedad es terrible, es terrible. Bueno, a Kenny tampoco le hubiera dado ninguna cosa. Pensé que nos ibas a vender una historia en plan homeless, en plan yo qué sé. No, eso cuando haga la culpa de mi vida. Ay, pues como sea como la de colchero que no la han emitido. A Kenny sí se le echa en falta. ¿En serio? Claro, yo dormía con él, podía dormir a la hora que quisiera. Cuidado que Kenny ahora es youtuber, ¿eh? Tenemos que llevarnos bien con nuestros compañeros de plataforma, te lo pido por favor, ¿eh? No, mal rollos. Pero sí que fue, creo que una de las peores salidas que he visto. Llegaron a llevarlo al plató en algún momento a Kenny, ¿no? ¿Verdad? Sí, la gala siguiente, calladito la boca. ¿Sí? Ah, bueno. Vale, ok. Bueno, esta salida y la de Papi Rintinting, Guling, Guling, Tolón, Tolón, las más sospechosas que he visto yo en un reality. No sé si la gente se acuerda de Papi Rintinting, Guling, Guling, Tolón, Tolón. Pero era un señor que entró de pareja con Paula, ganadora de Gran Hermano 15, y lo diría hasta que me muera, porque es la mejor ganadora de un reality. Y que luego misteriosamente desapareció para que entrara la novia, que se supone que era exnovia, pero era novia de Omar. Lucía. Todo así como muy... Sí. Lucía Parreño, guapa. O sea, también me caía bien la muchacha. Pues que, ¿qué vamos a hacer? Y a pesar de que sí que es cierto que él dijo como que le había dado un ataque de ansiedad, que echaba mucho de menos a lo de fuera, que tal y que cual. Pero los primeros días era uno de los que más se lo estaban pasando bien y súper divertido, o sea... Bueno, nos ha puesto a parir, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, no a ti y a mí en concreto, sino a la audiencia nos ha puesto a parir, porque dice que vamos buscando el enfrentamiento en Morbo, no sé qué. Evidentemente, hijo, yo no veo un reality para verte dormir en el salón. No, ya tú dices Kenny, yo me refería a... O sea, entras en Telecinco... Estoy hablando de Kenny, ¿eh? Sí, 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 sí. Entras en Telecinco y te esperas que vamos a ver que nos des un concurso de cultura general. Anda, hombre. Pero te digo otra cosa, que es que se me ha olvidado cuando estábamos hablando antes de Elena. Cuando te he dicho que yo sí que le daría una oportunidad, es que realmente esas dos primeras semanas, Elena se postulaba como la mala malísima, porque ya había tenido bastantes enfrentamientos, no sé si te acuerdas, con Laila. Sí. Y me acuerdo perfectamente... Y con Carmen. Sí, es verdad, es verdad. Todo por las puertas. Cada vez que había una puerta y había Carmen y Elena, había drama. Las agresiones, las agresiones. Que al final el único que salió lesionado fue Colchero. Pero claro, es lo que tiene no hacer nada en todo el puto día, que al final por una mísera caída te revientas cuatro tibias y tres perones, ¿sabes lo que te digo? Pues me acuerdo de una escena cuando Laila hizo un comentario, que la verdad yo no sé si era de broma o qué, pero que dijo... ¿Cómo era? Que si los hombres nos empalmábamos... No me acuerdo. Ah, no, ese no me acuerdo. Pero bueno, luego cuando estaban en el jacuzzi, esta chica, Elena, dijo, ¿y esta señora es madre? Sí, ese sí, era del que recordaba yo. Vale. Pues yo me acuerdo de esa secuencia y estaba Kenny sentado al lado en el jacuzzi, mirándola y sin decir ni una palabra. Y es como, tío, ¿quieres participar en algo? Ese comentario de Elena, ¿te ha parecido afortunado? ¿Te ha parecido desafortunado? ¿Le quieres echar un capote a Laila? ¿Quieres ponerte de parte de Laila y decir, sí, en verdad, yo creo que Laila está haciendo un papel? Porque es lo que decía Laila, que Laila estaba haciendo un papel. ¿Ok? Ostras, di algo, coño. Es que esa estrategia, de verdad, de pasar desapercibido, nunca la entenderé. Y Kenny... Bueno, a Carlos le vino bien. Vale. Para quedar de último en la semifinal, pero bueno, da igual. Es verdad, es verdad. Pero de Kenny se forzó su salida, ¿vale? Porque todos, nadie lo iba a nominar, porque todos decían, por lo menos los del grupo mayoritario, que era el más divertido, que se lo pasaba muy bien con él, que podían hablar de cualquier cosa con él. Y digo, bueno, pues no sé. A lo mejor es que esos vídeos no los ponen por algún misterio, pero es que yo creo que ese chico no... ¿Pero si se salió nominado? Claro, nadie lo iba a nominar. Por eso el programa dijo, nos quitamos a este de en medio, porque si no, al final se nos van a quedar todos los... No, no, pero él estaba nominado la semana que se piró. Ah, ya, ya, pero claro, al programa no le interesaba. No le interesaba. Cuando él se... Cuando él estaba nominado, fue la semana que se fue Brenda Brown. Que expulsaron a Brenda. Siempre en nuestros corazones. Que si por algo va a pasar a la posteridad también en Secret Story, es por ese momentazo, momentazo en plan negativo. O sea, no es muy edificante que digamos, ver a dos personas discutiendo a ese nivel. Pero vamos... O sea, pero ¿qué digo? ¿Que no? ¿Que está mal? ¿Qué digo? Tú te lo pones en bucle, ¿no? Hombre, y se lo mando a todo el mundo cuando le digo, ay, ¿me traes un McDonald's de paso para casa? No, y le mando la frase de Brenda Brown. Yo me voy, pero yo conmigo te arrastro. Ya sea la nominación o en ambulancia. Es buenísimo, buenísimo. Ah, bueno, claro que como al final no estamos hablando ya de la mierda que hicieron el jueves pasado, porque vamos, sí, señores, lo del jueves fue una mierda, ¿vale? Y si hubo comentario la semana pasada diciendo, ay, se nota en cada directo que no veis la gala. ¡Oy, oy, 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 oy! Mira, tú sabes cómo me sentó la mierda de comentario ese, que no deberíamos ni de darle un segundo. Totalmente, de acuerdo. Pero después de haber estado hasta las una y menos cuarto de la mañana viendo la puta gala de mierda, porque fue una gala de mierda, luego poniéndome a grabar y a editar mientras mi mejor amiga de Londres estaba aquí y no podía disfrutar de su puñetera compañía por el puñetero programa y que venga alguien a decir, cada vez no tomás que no veis la gala. Es que... Yo espero que te entre hasta el fondo. Dios mío, cómo me senta a mí este comer... Porque al final quien viene y no opina como tú, pues está en su derecho, ¿no? Porque es en plan, bueno, se ha visto el vídeo, se ha visto la gala y tiene otra opinión. Pero esto fue tan gratuito que se fue a tomar por culo en cinco segundos. Vamos, que no duró. Pues yo lo siento, pero sí vi la gala, pero para desgracia mía, para desgracia mía. Porque fue una mierda, pero sí es cierto que reconozco, y lo digo abiertamente, y no se me caen los anillos, vamos al contrario, de que el caso que le hice, si no me enteré de algo es bastante probable porque lo tenía puesto de fondo. Pero es que en mi caso es una imbecilidad, porque es de imbécil, negarlo cuando yo estoy en Twitter. Comentando la gala aminutada. Es que hace falta tener un nivel ya de tontería encima, que no es ni normal, y un afán de protagonismo. El error nuestro es habérselo dado, que es que ya no te lo permito más. Yo sé que a ti te encanta pasearte entre los comentarios, saludar a la gente, dos besos, que te den tu ramo de flores. Y sí, pero vamos, que te lo digo y que quede, para que ustedes no pierdan el tiempo. O sea, no contestes este tipo de comentarios. Es más, te voy a dar la llave del canal para que tú, cuando veas un comentario así, lo mandas a tomar por culo. Bueno, no, que luego me quitas mis piropos. Que tú eres muy Eva Harrington. No, señor. Bueno, pues lo que te iba a comentar es que de este jueves, una vez más, pero es que yo he llegado a pensar, Alex, que lo hacen a posta, porque es que se pegan unos tiros en el pie, porque es que subir, yo creo que más o menos, por más que quieran mantener el misterio, la salsa, el tal, no sé, pero el subir a una persona como Brenda, que ya sabíamos todos que quien se iba era Carlos, o sea, que fue debut y despedida, como se dice en el teatro, fue dos besos y venga, va, me voy, quiero dejar la lavadora puesta, y con la propia Brenda, y pues, bueno, te da tiempo a ponerla. Bueno, ¿qué coño? Te da tiempo a ponerla en el aclarado, ¿sabes? O sea, es que eres así. Pobre Brenda. Y lo peor de todo, Alex, lo peor es que de las personas que iban a entrar a hacer la campaña, aparte de Carmen, por supuesto, porque Carmen tenía una trama dentro, Brenda era la que más interés me suscitaba, porque a mí ver a un colchero, ver a una cora que se fue la semana pasada, que no le da tiempo a hacer nada, a mí que me interesa, o sea, no me aporta nada, coño, es que deberían de haberles prohibido el que meter a esa gente, meter a gente que hace tiempo que no vemos. Porque mira... De hecho, de hecho, intentaron por activa y por pasiva que Carlos eligiera a Sara, que se la vendieron como su máxima amiga y yo. Pues al final va a ser verdad que no he visto el programa, o he visto otro, porque es que esto es lo que está diciendo este señor, no tiene ni pie ni cabeza. Tu amiga Sara, con la que empatizaste tanto, dice Carlos, ¡Brenda! Pues me alegro de que lo haya dicho, fíjate. A pesar de que también fuera guionizado. Y un momento, tío, que yo la verdad, yo estaba en casa, tío, y yo me tuve que reír porque digo, esto ya es que parece de cachondeo. Que estaban discutiendo, pero no discutiendo en plan mal, sino que cada uno pues estaba haciendo su defensa propia y un poco Rafa sí que es cierto que es el más vehemente, ¿no?, a la hora de decir, es que estos son unos muebles y me merezco ganar yo, ¿no? Y entonces salta Cora y dice, pues Adrián tiene que ganar porque ha aportado mucho a este concurso. ¿En cuanto a qué? Ha aportado mucho a este concurso. Y ahí lo dejo. Y digo, ¡ah, vale! Que tú que eres su defensora de campaña, vas a decir las cosas buenas que ha hecho Adrián, pero ahí lo dejo. Pero vamos a ver, ahora sinceramente, mira que el otro día lo hicimos, pero es que hoy. ¿Motivos para que Adrián fuera ganador de Secret Story? No se vale, ni está bueno, ni me encantaría estar con él, ni quiero casarme con él, ni cosas similares. Estamos hablando de méritos en el programa. No los hay. No. Porque de verdad que lo dije, me molestó eso, que vale, que esto no es cosa de él, esto es cosa del programa. Empiezan marca, política, feminista, quería entrar a vivir nuevas experiencias, no sé qué, no sé cuánto. Carlos, persona, primera persona no binaria, ha venido a demostrar que es capaz de llevarse el premio, no sé qué, no sé cuánto. Rafa, químico, frutero, tal. Y luego de repente a Adrián se le murió su mejor amigo, que es como... ¿Y? Vamos a ver, es que por desgracia o por suerte o por desgracia, para mí, yo no sé la gente cómo verá esto, pero para mí por desgracia he tenido que pasar por la pérdida de alguien que quieres y que no te imaginabas la vida sin esa persona. Entonces, ahora yo tengo que ganar todos los realities a los que entre porque a esto que es a las olimpiadas del dolor, a ver quién ha sufrido más, quién ha sido más puteado en el pasado, por esa regla de tres, quítale la puta esfera a Marta y dásela a Cora. Pues te digo una cosa, Alex, te lo merecería. ¡Uy! Los 50.000 euros, yo creo que también, fíjate por qué. Lo que yo tengo que aguantar con este programa no está pagado. Te lo dice la gente, mira la gente, mira la gente. Pues nadie te obliga... Bueno, yo supo que esto será gente que no sabe que tengo canal ni nada, porque me dice nadie te obliga a ver la gala, si no te gusta la pagas y digo, claro que sí, y apagaré de paso la luz para no tener que pagarla el mes que viene. Porque como me dedique cada vez que me aburra un programa a decir, no lo veo, lo que hago me lo invento. Me siento aquí y empiezo un bueno, bueno, qué vergüenza me dio a ser. Y hasta empiezo todos los vídeos así. Hay gente que lo hace. Pues esa no es la dinámica de este canal. De hecho, usted está aquí porque corroboro semanalmente que ha visto lo que ha visto. Y aunque no le hayas prestado atención, te has enterado de lo más importante. Aquí no viene gente a pasar el rato, aquí se viene a trabajar. Es más, te digo más, lo digo abiertamente. ¿Por qué hago así si abre una pantalla? Cuando hicieron la última publicidad, esta que hacen de seis minutos, bueno, no creo que es de dos minutos, pero es que me la pelaba, sinceramente. Porque eran la una, aquí en la península, eran las dos menos veinte y ya lo único que quedaba por decidir era quién se quedaba los cincuenta mil euros. Si Cora o si Marta. Digo, a tomar por coro, lo veo en el vídeo de Ale. Y cuando supe que había ganado Marta, pues me sentí mejor conmigo mismo porque digo, no tenía ninguna gana de ver a esta chica ganando los cincuenta mil euros. No por nada, sino porque... En ese momento, en ese momento, pues digo, pues de las dos que han quedado prefiero que se lo den a Cora, sinceramente. Yo sinceramente creo que lo de los cincuenta mil euros debería de ser para quien más secretos haya adivinado porque para eso se llama Secret Story y que no vas a saber si has acertado los secretos o no y quién ha acertado cada secreto en la final. Podemos ver los careos cada semana, que no te dejen con la duda, pero resolver los secretos en la gala final porque se llama Secret Story, no es un gran hermano. Entonces, ahora ya lo de los secretos qué importancia repartió hasta la esfera, no han esperado ni a la final. Estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y el hecho de esa cosa arbitraria de quiénes son los que al final optan al juego de las esferas, es que eso tampoco lo entiendo bien. Que no, que no, que no estoy de acuerdo. Y luego, aparte, Adrián tenía una esfera y Marta y Cora tenían varias. Y en lugar de descartar todas y dejar Adrián, Marta y Cora cada uno con una esfera, se quitaron a Adrián, luego se quitaron a... Y digo, pero qué mierda es esta, de qué manera de hacer las cosas es esta, tendrías que haber generado un poco hasta de tensión en decir, cada uno tiene una esfera que irá a pasar, ¿te imaginas que la tenga Adrián que tiene solo una esfera? No, se la quitaron al primero. Sí, 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 sí. Del 9, nada, fuera. Es que todo me pareció soso, es que ya, yo es que lo siento, todo me pareció soso. Lo del careo ese o la defensa de la campaña me pareció soso, o sea, es que todo, es que todo. O sea, lo único que es rescatable es, por ejemplo, cuando aplaudieron a Rafa en uno de los alegatos que hizo y dijo, ¿ves, ves? ¿No decías que nunca me aplaudía? Pues me lo aplaudía. Y de los reencuentros, tío, es que estaban vendiendo un supuesto hype entre la carpeta, entre la carpeta de colchero de Adrián y el reencuentro que tuvieron fue en plan de, ¿qué? ¿Qué pasa, tío? Que el otro no estaría acojonado pensando que el otro estaba ahí en plan repescado y que le podían quitar su premio porque es capaz de pensarlo. Pues puede ser. El único reencuentro que en verdad mereció la pena fue, es verdad, que a Carlos le hizo mucha ilusión ver a Brenda, eso es verdad. Brenda Brown, no lo niego, pero, hombre, la fantasía que fue el reencuentro de Rafa y Carmen, o sea, y cuando Rafa le dijo, apártate, apártate del grifo. Uy, por favor, ¿eso ha sido para mí? No da la vida. Estaba mirando yo, porque yo te, ah, mira. ¿El qué? Ah, porque te estaba comentando, estaba buscando una conversación tuya y mía en WhatsApp y que me estabas diciendo que a quién iban a votar, si Adrián o Marta. Yo te estaba diciendo, no, van a votar por Marta los de Adrián y los de Marta, o sea, que habían unificado votos y tú estabas poniéndome un ejemplo de lo de cuando la final de Love Jolly su prima y yo dije, pero ¿por qué estaba yo aquí poniendo emoticonos de tal, de gafitas de seis que fue? Y yo te dije, la ignorancia de muchos beneficios para otros, Rafa ganador. Es que de veras yo, no, ya yo no estoy en edad de posicionarme porque ya yo estoy por encima de todo eso, yo voy por libre, pero es que luego soy una niñata y yo con estas cosas me vengo arriba porque claro, la ignorancia de unos que votan por Marta unificando votos y han dejado a Adrián fuera, entonces cuando Adrián vea lo que han hecho no creo que le hagan mucha gracia porque tiene demasiado ego, pero eso beneficiará a Rafa que si no queda primero queda segundo, no pasa nada, pero está ahí, el que no va a estar es Adrián, entonces, me explica yo poniendo Rafa ganador con emoticonos y todo, es que tú me dejas ser así de niñata y a ti te da igual porque encima me dejaste hablando solo, claro, pero yo te voy a hacer una pregunta, que eres reventado, reventado, eres que eres reventado como él es Tim Marta, Tim Nocilla, porque eres Tim Marta, o sea, es Tim Marta porque le encanta Marta y no lo quiere reconocer porque ustedes se le echan encima, dice, está tan bien, está tan bien, tengo aquí un fake, tengo un programa de esos que hacen conversaciones falsas por WhatsApp, lo único que tiene marca de agua pero iba a cantar mucho, pero da igual. Te voy a hacer dos preguntas, una, tú que has reconocido que te da la vida ver en cada programa a Marta llorar, pensé, ¿qué me vas a decir? Dos preguntas, ¿quién quieres que gane y por qué Rafa? Bueno, también podría ser una buena pregunta. ¿Tú crees que Marta lloraba antes? ¿O de repente hubo un día en el que empezaron a poner a Marta llorando y ya fue como, ah, si esta chiquita sigue en la casa? No, yo creo que Marta antes no ha llorado, puede ser por dos cosas, primero, por vergüenza, porque yo supongo que aunque entres a este programa sabiendo que te están grabando, tardas en soltarte, y segundo, que yo creo que esta chica empezó a llorar y desde el mismo día que empezó a llorar lo empezaron a poner, porque a esta gente le gusta mucho poner los vídeos de pena del grupo, del tridente, de esta gente y tal para dividir un poco más votos, entonces ellos siempre aprovechan un vídeo de lágrimas, no lo desperdician nunca. A ver, las curvas de la vida no las ponen, pero... Pero claro, poner vídeos de Marta llorando es acaparar cuatro horitas de gala, que una cosa es ser muy sensible, que yo os lo digo, digo, es verdad que Marta es muy sensible y tal, pero también es verdad que se podría resumir el llanto de Marta en un vídeo, no hace falta estar toda la noche poniendo vídeos de gente llorando, porque es que te corta el rollo, tú estás viendo la gala para pasártelo bien, te pides una pizza, tú tan tranquilito y... 10 minutos después, luego 20 se boten el llanto y luego está llorando porque resulta que ella cree que ha hecho la prueba súper bien, chica. Es que en serio, y luego me meto en el perfil a ver qué está diciendo la gente, porque esto hay que hacer, esto es nuestra misión, gullo fan, tú tendrías que estar haciendo esto también, me meto en su perfil de Instagram y todo el mundo, Marta ganadora y me dan ganas de decir, pero ¿por qué? Pero todavía tengo más motivos que para Adrián, porque yo por ejemplo de Marta te podría decir que bueno, para bien o para mal ha sido protagonista, ha tenido su... Puedo darte 20.000 motivos para que gane Marta, pero yo noto que hay gente que es vacía y que solo dice Marta ganadora porque llora, dígalo la verdad, si usáramos una máquina de la verdad es que me da pena verla llorar. La gente tiene una obsesión con la gente que llora como si la gente normal no llorara nunca y castigan a la gente que es fría. ¿Quién fue gullo fan? Ah, no fue la Dolores, la del documental este de Dolores que decían es que yo creía que ella era la culpable porque era una persona muy fría. ¿En serio estamos en este tipo de sociedad que una persona fría es más mala que una persona que está todo el día llorando? Pero es verdad, es verdad, es que es así. Es que, madre mía. Es que es así. Qué bonita. Qué bonito documental. ¿Yo lo comenté o no? Sí, sí. Me lo acabo de inventar. Lo comenté. Y comentaste por encima. ¿No pusiste el... No hiciste un vídeo exclusivo? ¿Un grupo que me cierra en el canal? Bueno, si digo lo que pienso me cierra en el canal. La excusa que pusiste fue que ya lo habías visto en HBO, entonces que cuando lo estaban poniendo en Telecinco porque tú ya lo habías visto. Ah, vale. No, 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 no. Yo digo si hice algún resumen de la docu-se... No, no, no. No lo hice. No me suena... Por eso sigo conservando el canal. Yo soy Tim Dolores, ¿eh? Pero la segunda pregunta que te iba a hacer, al hilo de lo que estás diciendo, que si lo dices tú, pues yo me fío. Pero en el caso de Yoli, en el precedente anterior, tenía sentido porque ella y Alejandra eran primas. Pero tú crees que si de repente se unifica y gana Marta, Marta va, porque me imagino que la justificación de quien esté haciendo eso es porque piensan que el premio luego lo van a dividir entre los dos. Bueno, y ha dicho que se lo va a llevar de viaje. Igual que si gana los... Claro, si yo gano los 150.000, pues también me lo llevo de viaje, pero no le voy a dar la mitad del premio. ¿Pensarán que sí? No sé, no... Pero vamos a ver. A ellos les da igual el dinero del premio, lo que quieren es que ganen uno de los dos de la carpeta, porque es lo mismo que han hecho en el otro Secret Story, me parece una absoluta mierda y por eso yo prohibiría las carpetas. Te lo digo y todo el mundo, no, porque tal... Y ya se han terminado, ya se han terminado. No, claro, ya lo que han conseguido es cargarse el concurso, porque la gente no viene aquí a ver carpetas, que han habido dos y no han interesado, y la que ha interesado es porque son guapetes y jovencitos y ¡ay, me va, qué mono, me puedo identificar! Chorradas, chorraditas. En un concurso hay que premiar la estrategia, el saber llevar las situaciones, el enfrentarse sin despeinarse, es decir, ganador Rafa. Otra de las cosas, ya que estamos haciendo este resumen, que ya vamos a terminar, no os preocupéis, porque esto ya se nos está yendo de las manos. Bueno, a ti se te está yendo de las manos, pero esta gente estará viendo un vídeo de 34 minutos. Menos mal que... Menos mal que... ¿Por qué 34 minutos? ¿Por qué? Porque los otros de otro vídeo. Ah, hombre, no. Hombre, no. Pero hoy que estamos haciendo... Aquí se viene a trabajar. Hoy que estamos haciendo un resumen de lo que ha dado de Secret Story. A ti te quedó claro al final por qué no podían... No concursar, no concursar, pero por qué no podían Missy y su hermana y Missy, por qué no podían nominar por separado. Bueno, la explicación que dio Sandra Barneda fue que ellas podían... Ya no tendrían 6 y 6, sino que tendrían 12 puntos. O sea, irían por la misma persona, que es básicamente lo que ha hecho el resto de la casa y es lícito. Yo sé lo que dijo el concurso, pero a ti te ha quedado claro el por qué. Sí, en plan, nos queremos quitar de encima de estas y ya está, porque es que no tiene otra explicación. Vale, vale. Es que no tiene otra explicación. Sí, me lo dices así, lo entiendo. Porque claro, dices, no, es que son hermanas, entonces claro, van a concursar. Digo, vamos a ver, ¿tú has visto realmente cómo se llevan esas dos hermanas? Que me vas a decir, hombre, pero por muy mal que se lleven, nunca va a llegar el momento en el que se nominen la una a la otra. Que no, pilla galentita a Missy, verás. Laila no lo sé. Ahí sí que te digo que no lo sé. No, es que entre ellas no se van a nominar, claro, y Adrián y Marta no se van a nominar entre ellos. Pero es que no somos gilipollas, vamos a ver. Ni Adrián y Colchero. Ni Adrián y Colchero se iban a nominar. Ni Adrián Colchero o Marta Cora. Bueno, aunque Cora al final recibió por todas partes. Ya, pero al final, final, al final, final. Claro, pero es lo que te digo, es la excusa que se inventaron esta gente para no reconocer que su concurso era una mierda. Y que Adrián se le ha escapado que es amiguito de la mujer de uno de los directores de Sálvame. Que también hay que estar pendiente. Esas cosas se escuchan cuando uno está atento al programa, querida. Ahí va. Pues me parece, me parece muy torpe, pero no solamente torpe, sino que... Y a mí, ¿qué? Quiero decir, yo sé por qué tú lo has dicho un montón de veces. Adrián iba a llegar a la final, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque, porque está bueno, ya está. Punto y final. Y la historia de un buen ahorro que ha perdido a su mejor a mí. Que yo no sé cómo la familia permite que esto se vaya... O sea, que lo cuenta Adrián, vale. Aunque también con cierto límite porque ese chaval tendrá familia, vale. Pero yo no sé cómo la familia no le pone un freno al programa para que esté usándolo como mensaje de campaña, a no ser que él esté encantado con ese mensaje. Yo, por ejemplo, preferiría que usara un mensaje de mi concurso, de lo que he hecho yo en el concurso para poder optar a ese premio final. Pero, ¿qué pasa? Que si no hay méritos hay que usar alguno que remueva conciencias y penas. Me parece... Es que lo que tú estás diciendo es que me parece muy triste. Es que me parece... A ver... No, tampoco quiero pensar tan, tan, tan mal. Pero sí que estás utilizando un drama personal que además ni siquiera va contigo realmente. O sea, porque sí, vale, era tu amigo pero no era un familiar tuyo. ¿Qué es lo que piensa lo que tú acabas de decir? ¿Qué es lo que piensa esa familia de que él le esté mencionando cada dos por tres? Que sí, que seguramente diga ah, pues me hace mucha ilusión pero ¿y si a lo mejor saliera alguien y dijera pues yo les conocía y no eran tan amigos como dice? Si eran compañeros de piso pero igual que yo me he llevado a matar con muchos compañeros de piso que he tenido. Que por ahí... Un saludo. Tú con todos. No se preocupen, todos sabemos lo difícil que es vivir con orgullo fan. Y una pregunta que no... que esta no la hicimos la semana pasada. Ah, una pregunta extra esta cuenta doble. Sí, esta cuenta doble. En la primera noche ¿a quién hubieses nominado tú? Porque sabes que el público podíamos nominar que salió Carmen. Sí, y voté a Carmen y a Carmen. Está bien votada. ¿Votaste a Carmen? Sí. Es que hablaba más que yo. Vale. ¿Y con retrospectiva? Es que yo, claro, con retrospectiva ¿te quieres decir que yo estuviera en este punto y ahora me permitieras mirar lo que ha pasado? Porque es que si me dices otra vez ponte en aquella noche te digo Carmen. Ya, ya, ya. Porque era muy intensa. Yo ya me hubiera intentado quitar de encima muebles. Yo hubiera ido por alguien tipo Kenny. La verdad. Sí. Porque a mí, Virginia, sigo diciendo que me cae bien. No, yo la primera noche... Además, me gusta Virginia para ti. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Y por qué no? No, no, no. La chica guapa, interesante, con cultura, que quiere ir a Japón para ver los dibujos japoneses. Así, dicho tal cual. Que le encanta a todos los japos. A mí me rega muchísimo contigo. Y... Y... que se lió con un actor mucho mayor que ella. Entro en su prototipo. Sí, porque Guilofán tiene 74. ¿Cuántos años tiene Virginia? Ah, no. Espérate, que lo miro. No sé ni qué tendrá Virginia. Pues yo la primera noche, ¿sabes a quién voté? A Laila. No me caía bien. ¡Ay, yo, yo! Lo sabía. Este es enemigo del canal. Este está aquí para boicotear mi canal en plan virus desde dentro. La primera noche, digo. La primera noche y la segunda, la tercera, la cuarta y hasta que se fue. Enséñame tu historial de navegación. Bueno, no. Aquí en horario infantil no. Pero ahí seguramente hay muchas visitas a echar a Laila. No, no. Te aseguro que no. No puedes ver que alguien me hace feliz. Es que lo tengo comprobado. No solamente eso. No solamente posteriormente no la hate o no la... no quise que se fuera. Sino que a mí personalmente me sorprendió que se fuera. A mí. ¿Por qué? Porque habían echado a su hermana y yo sí que veía que fuera del programa había muchísima gente que estaba a favor de Nisi. Acuérdate que ya parece que ese boom se ha suavizado bastante, pero acuérdate todas las teorías de que Nisi podía ir a supervivientes y tal, igual. Entonces yo digo, bueno, pues entonces igual que ahora estamos diciendo vamos a sumar votos la carpeta de Marta o Adrián para que gane uno, pues yo digo toda esa gente que fuese fan de Nisi votarán para que se quede en la casa su hermana, vamos, no sé. Es lo que querría su hermana, creo yo. Pero bueno, están los carpeteros con sus bots. Y ya que estamos haciendo este pedazo de resumen, no te parece que fue una fantasía o por lo menos que nos salvó el reality, o sea, que hubiese sido mucho peor, Alex. O sea, tú vas a decir, no, es imposible que fuese peor de lo que podría haberlo sido porque durante cuatro semanas consecutivas consiguieron la inmunidad Laila y Nisi si no se hubieran ido mucho antes. Sí, por desgracia, sí. Opino exactamente igual. O sea, nos habríamos quedado con un programa de mierda. Bueno, y Secret Story también pasará a la historia porque ya era una mierda de audiencia y entonces para reflotarla empezaron con todo esto que yo estoy súper en contra, lo diré unas mil veces, de meter a VIPs y el primer VIP que iba a entrar era tu amigo, el DJ. ¿Sofía Cristo? No, no, y no lo metieron por... ¡Oh! ¡Oh! DJ, es que, claro, dijiste DJ y me confundí porque pensé que te referías a un profesional de la música, de verdad, no un video. Al que veía que lo estaba haciendo de broma. No, 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 ¿qué coño? Estaba yo perdido y digo, ¿qué a quién me van a meter? ¿Eh? No, no, pues claro, me iban a meter a Kiko Rivera. Claro, sí, sí, ya caí ahí. Al señor desheredado, por favor. A mí me da pena solo Isa Pipi. Ya está, ya lo he dicho. No querías mi opinión del tema. Eso se va a dar. Yo creo que a lo mejor es mentira. ¿El qué? Se ha ido a desheredar a Isa Pipi. Eso no está confirmado. Eso no está confirmado. Isa, cariño, si no te vienes para mi casa. Tengo una habitación para ti. Trae esta dulce que siempre he tenido ganas de tener interna. Mira tú por... No sé. Cosas de empresario. No sé. Y otra pregunta, porque el fin de semana estuve mientras estaba cocinando. Y yo cocino, ¿eh? Yo cocino. Las croquetas congeladas no son cocina gourmet. ¿Cómo sabías que estaba cocinando eso? Te mandé una... Eres soltero y vives solo. Pues, no, te iba a decir que vi en Socialite que estaban volviendo, bueno, volviendo, que estaban quedando para ver si volvían o no volvían Omar y Anabel. ¿Qué te parece? Bueno, al menos que me dé tiempo a tirármelo y a luego que vuelvan. ¿De verdad estás diciendo lo de ¡ay! O sea, ¿tú crees realmente en las segundas oportunidades entre exnovios? Yo la tengo y llevo 14 años. Yo me la di en su momento. ¿Sí? ¿Tú cortaste con tu chino? Sí. ¡Ostras! Eso no lo sabía. Soy una valiente. Sí, sí, puede funcionar, sí. Solo hay que ver el motivo porque claro, si estás desenamorada no creo que te hayas enamorado. A mí me huele a vacaciones en Roma. Alguien que quería vivir su vida de soltera y todo el rollo y luego volver. Me suena eso, básicamente. Que está en su derecho también, ¿eh? Esto no pasaría si no viviéramos en una sociedad tan hipócrita y reconociéramos que el amor y el sexo no es lo mismo y pudiéramos tener relaciones abiertas en las cuales las relaciones sexuales no pasarán facturas. Pero como tenemos un ego tan desmedido y tan desmesurado y nos gusta que lo nuestro es nuestro pero si yo me puedo compartir con más gente no pasa nada porque confío en mí y que yo estoy y no lo vuelvo a hacer pues claro, eso es lo que pasa con esta sociedad de mierda. Que al final nos han vendido la monogamia y es un invento. O sea, no es algo del ser humano ni el ser humano éticamente es así biológicamente programado ni nada. Entonces ella quería tener sus aventuras me pareció excesivamente bien y ya las podrías haber tenido antes de casarte también te digo pero bueno no pasa nada. ¿Qué pasa ya con las despedidas de solteros? Ya no pasa nada. Ya es que no pasa nada. No, 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 no hay nada para sacar un vídeo. Me dan de comer las rupturas que he comido de rupturas así. Ahora un embarazo el de la Lucy pero las despedidas de solteros nunca me han dado de comer a mí nunca he hecho yo un vídeo las despedidas de solteros de soltera de tal persona nada. Pues te voy a decir otra cosa Alex porque no he visto el programa este porque la semana pasada es que he estado que no he estado así que quería verlo de Baila Conmigo como son los actores ¿eh? Todos los días hablando de los Oscars no puedes ver Baila Conmigo Ya, ya, ya pero lo siento es que te iba a decir porque ahora esto abre como otro melón ¿no? Me refiero no solamente a lo que le involucra a los propios implicados a nivel personal o sea que es muy heavy sino que también se decía o sea mucha gente daba por hecho de que iban a meter a Lobo en supervivientes Bueno, que Lobo tenía plaza anteriormente pero no pudo ir Bueno, no pudo ir por gilipollas vamos a ver Exactamente ¿tú crees que ahora esto refuerza o echa para atrás esa teoría? Porque a mí ahora sí que a mí no me despertaba ningún tipo de interés ver a esta persona o que no tengo nada Hombre, lo que tenemos claro es que Lucía no va No, eso ya Pero lo de Lobo puede ser que sí Yo recuerdo que Alejandro el Balá le llevaban prometiendo una plaza en supervivientes que lo metieron en el GH Duo y se quedó sin ir a supervivientes que no sé por qué no pudo salir de GH Duo e irse a supervivientes que había un par de semanas de descanso pero bueno No, pero por el desgaste del personaje ¿Qué desgaste? Si estaba todo el día en la cama No ¿Qué desgaste va a tener? No Por el desgaste del personaje es lo que tú estabas comentando antes de Marta Peñate de que ha terminado recientemente lo de la última Pero si Marta Peñate salió de salió de la isla de las tentaciones y la metieron en la caca fuerte ¿Entiendes? Que al final bueno pues entonces a lo mejor se van a marcar un albalá con Lobo y es en plan venga como ya lo del COVID no está tan fuerte pues te vamos a mandar ¿Y se llevan al Lobo para allá? A veces suerte y va con billetes solo de ida Yo creo que sí Yo creo que sí Es muy posible O alguien relacionado con este entorno ¿Tú crees que vayan a negociar que vaya Marina? Es que para mí personaje más interesante de la isla de las tentaciones Marina Pero sola ¿Te refieres? No, con Lobo Ah Amigo Amigo Esto no está en punta sin hilo Ya, ya, ya Que la gente no va de gratis a esta isla Nosotros pensando que sirve a Pantoja era y digo bueno la habrán cogido ¿Qué va? Si se peleó con medio barco Pues te voy a decir una cosa que no sé si te va a gustar o no te va a gustar ¡Va a ir dulce! No, no pero te la voy a decir De todas las chicas que han entrado en la isla de las tentaciones la que más me pone es Marina con diferencia Bueno, ya tuvo que salir el cuñado Pero ¿por qué cuñado si tú cualquier tío que sale dices este es mi crush duermo con no sé Claro, pero es que no digo ¿Cómo me pone? Oh, ven aquí jaca No, hijo yo es más romántico lo tío es sucio ¿Qué? La que más me pone ¿Por qué no dices la chica que más me llama la atención? La que más sería mi... Vale, la chica que más me atrae que llama la atención es Marina ¿Vale? Me pone súper cachondo pero no lo puedo decir Es que vamos a ver hijo mío estos no son los canales esos de cine que se reúnen y lo único que tienen bueno de decir de Wonder Woman es que es muy guapa hijo que aquí hablamos con argumentación No, no, no espera un momento hay ciertas cosas a mí Marina me parece una chica muy guapa y obviamente te estoy diciendo que me pone porque me pone físicamente porque la veo y me pone pero hay muchos atributos que tiene ella en su personalidad que también me parecen cachondos o sea a mí no... ¡Ay! ¿Por qué no lo nombraste primero? Salido hetero básico pero si yo no he dicho nada de su cuerpo yo no he dicho nada de su cuerpo simplemente he dicho que me pone cachondo al menos yo con Kenny primero me imaginé bailando una bachata sí, sí sí, una pel... no te voy a decir lo que te imaginaste tú ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas a que ni en Supervivientes a que no? No me lo imagino ni en Secret Story ¿qué quieres que te diga? Yo creo que van a ser yo a ver si va a la gala final porque supongo que tendrán la decencia de ir los que no han ido todo este tiempo a Alberto Elena tendrán al menos para hacer así pero vamos no sé se está perdiendo el respeto al formato de una manera ya ni van los concursantes lo de Bigotillo Arrosé lo podría entender porque estaban todo el día bueno pues te voy a contestar eso de Teresita y ya estaba todo el puñetero día hablando de Teres pero ya estos concursantes chicos es que necesitas un escaparate y el escaparate te lo está dando la tele hazme el favor de ir y trabajar un poco no es que no pagan bien vos es que luego no me dejan hablar vos es que me voy a meter este traje para los y que pero es tu trabajo tú estás en esa productora ay si mira gracias por retomar el sentido del debate si no vaya a ser que diga que también le pone Lucía no pero que ah Lucía no porque pero bueno es que este señor no que estaba yo pensando antes digo lo infumable pero de verdad es infumable mira que yo fui el principal defensor de este programa digo pero lo infumable que me pareció la gala del jueves pasado lo siento y digo hay más cosas que me parecieron infumables digo no las he mencionado todas claro es que lo había borrado de mi mente la dinámica de los niños de San Ildefonso de Álvaro Inisi vale al principio me hizo un poquito de gracia pero luego por Dios decir ya los putos decir ya quien ha ganado ya está anda si te fuiste a dormir ya lo sabemos si en los últimos dos minutos del programa que por cierto no quería ver a Marta ganar la esfera porque no podía con esa emoción ya tiene una ya que estás cuál fue la reacción de Marta al ganar pues ella encantada de la vida el Adrián que estaba sentado atrás haciendo así y solo se levantó a abrazarla cuando dijo que se lo iba a llevar de viaje eso te iba a decir en serio si madre mía hombre yo también si ganas tú 50.000 euros me cojo atrás si tú me dices que me vas a dar 10.000 para película vamos me levanto te abrazo te como las pelotas lo que haga falta porque que al final él estaba picado pero no nos estamos acostando y eso la gente que sabe me da que hemos intimado más tú y yo que estos dos si verdad porque va y dice el señor no yo no te puedo hacer nada porque se va a notar y el sonido de la paja dios no eso no se ha notado solo es falta escupirse la mano a la chava pero vamos a ver se puede tener más cara dura que este señor en serio que le ven Adrián se me parece un poco a Tony Santos ahora que lo es verdad se da un aire y a la gente le encantan este rollo lo que pasa es que a Tony Santos tiene un flow es verdad es verdad que guay que noventero todo estamos ya en los 2000 pero bueno tú crees siendo muy muy pero que muy muy malos tú crees que cuando salgan de la casa realmente llegará ese momento de que intimen o no pues sí o seguirá poniendo o seguirá poniendo excusas yo creo que este chaval tiene la mente tan puesta en no sé si quiero ir a supervivientes a la isla de las tentaciones o lo que me apetece hacer que no sé ni lo que hará cuando salga de hecho le dijo a ella que le gustaría estar solo cuando saliera o sea ya no pone excusas ya directamente se está mandando acá y cuando vayan de viaje que van a dormir en habitaciones separadas si tal me quedo yo con Marta o sea no tendría yo ningún problema en que me inviten de viaje para salir de aquí un rato pero madre mía es que yo 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 insisto yo intento ser no muy cruel no quiero pensar lo peor lo peor lo peor de Adrián o sea verdad incluso le veo no sé es que le veo un buen fondo sí ya a menos que quieras pero que le veo un buen fondo pero y sé que una vez que tú empiezas una relación pasan un montón de cosas a mí me ha pasado el vértigo ese de repente de verte decir ostras qué coño estoy haciendo que estoy aquí con una persona y ese miedo de perder un poco de tu libertad porque al final las relaciones también se basan un poco en eso no en perder tu libertad pero y pero y quién lo obligó a este señor a tener nada eso te iba a decir que cómo eres tú cómo eres tú el primero que le da un beso que si no se lo hubiera dado él ella no hubiera dado el paso nunca jamás exacto y luego una semana después le estás diciendo oye es que quiero estar solo ostras pues no haberme jodido la vida coño es que y que yo sepa hasta este momento no es obligatorio estar con pareja no lo es entonces si tú mismo no sabes lo que quieres en la vida pues te vas a empazar a la puta chavala ya está sí es que no hay más este señor está todo el día para arriba y para abajo para arriba y para abajo volviendo la loca yo entiendo que Marta está así por eso dije empatizo con lo que le está pasando a Marta otra cosa es que yo me lo tomo un poco a coña porque está llorando todo el día pero es que si nos ponemos a mirarlo fríamente quien tiene la culpa de todo del malestar de Marta que ella dice no es que ya estamos en la final mentira a ti todo lo que te pasa es que este señor ahora se ha puesto con cora y está ignorado toda la puñetera noche ahora luego te pasa que le vas a hablar y dice no es la que está fría eres tú que me estás contando a mí me estás diciendo estás viendo cosas de él que no te cuadran y que no te gustan y aún así sigues pillada que no pasa absolutamente nada todas nos hemos pillado por algún tío que no merece la pena todas hemos tenido un orgullo fan iba a decir que se lo preguntan a todas mis ex pero es que con lo bueno que soy yo de verdad o sea yo aguanto y sigo la broma pero con lo bueno que soy bueno y ahora se nos vende al mejor postor a ver chicas que si alguien quiere hacer aquí un first day en plan yo hago de Carlos Sobera claro obviamente que es mi canal pues déjenme sus solicitudes para conocer a Orgullo Fan te vienes a un directo y tienes la cita se empiezan a conocer que cada uno coma en su casa que así no sale gratis a todos y no no olvidamos de la PCR y le encontramos novia al muchacho tiene que ser como Marina físicamente y psicológicamente tiene que ser como Catwoman porque estos del cine son así tienen unos estereotipos muy raros menos mal que has dicho que ibas a ser Carlos Sobera y que no vas a ser la chica esa que nunca me acuerdo de su nombre pero lo siento Lidia esa Lidia lo siento pero es que es más sosa que terminó el concurso y no arrancó y yo dije vamos a esperar que es la primera gala bueno vamos a esperar que es el primer mes vamos a esperar que es el segundo mes vamos a esperar que es su primera edición completa no arrancó de hecho es que en qué tipo de formato corto como es el como se llama eso las últimas 24 horas como se llama eso el último ahora en qué tipo de formato corto se necesita a una presentadora y a una azafata yo me imagino que idearon ese formato para que la chica lo defendiera ella sola pero la segunda semana dijeron no no ahora le tenemos que poner a alguien porque si no no sé bueno Lara Álvarez lo hacía sola no claro es que quizás quieren darle una oportunidad de cara a reforzar otros realities como supervivientes nunca se sabe que por cierto las promos de supervivientes wow sale Jorge Javier en plan que solo faltaba la música de memoria de una geiza en plan con solo una mirada Sayuri que muy cutre este año las promos que todo el mundo estaba no ustedes no han visto promos buenas la de los edificios del año pasado eso estaba muy guapo no sé estaba muy bien y la de este año es como venga vamos a grabarla 10 minutos venga ponemos aquí 4 floripondios un fondo verde la música de que es el survivor de la Destiny Child pero una versión rara I want survivor estoy ya de la cancioncita de verdad acá te lo digo de verdad en serio bueno en fin con Secret Story vamos a darle una oportunidad porque nos puede dar supervivientes porque si no hombre yo le tengo que dar una y toda yo tengo que comentarlo hasta que se deje demitir así que que me hace gracia dice un montón de gente es que te quejas mucho y digo vamos a ver ustedes cuando llegan de trabajar que hacen suelta la maleta y hacen y se ponen a hacer la cama y todo ustedes no se quejan de su puñetero trabajo pues para mí esto es trabajo y obviamente yo cuando estoy en mi casa entra mi novio y le digo que tal el día dice estoy cansado tío estoy cansado de verdad ya trabajo de mierda todos los días es igual es la misma cantina porque yo no tengo derecho a quejarme es verdad es verdad tienes razón que hay más español que quejarse del trabajo es verdad siempre que le preguntas a alguien que tal el trabajo que a veces no sabe si preguntarle o darle el pésame fatal tío estoy echando más horas que un condenado ya empieza todo el mundo así nadie te viene y te dice bien nadie y yo tengo que decir pero vamos a ver en qué mundo viven que soy español me tengo que quejar de algo es que de verdad no son patrióticas estas personas que te dicen esto de verdad bueno voy a hacer la pregunta tonta pero el resto no es que fueran muy inteligentes pero bueno es verdad es verdad hay de la razón ¿crees que este jueves termina que termina si crees este es que si no termina yo me lo fundo ya oíste yo me invento te lo juro que me lo invento ha sido la final y ha ganado Marta ya está y me lo invento me lo invento y ya termino la edición y digo no hay debate final porque se ha incendiado el plato ya está porque no puedo más no puedo más lo podrían hacer ha habido otras ediciones de Secret Story que no es Secret Story era gran hermano pero ha habido otras ediciones que han dejado a dos finalistas el jueves y el domingo han hecho la final sí pero estamos hablando de ediciones que tenían audiencia y no quiero ser cruel pero me lo pones a huevo vamos que sí que este jueves termina sí o sí no terminará lo que es el programa este chicle toca estirarlo una semana más habrá uno o dos debates finales ¿tú crees? hombre parece mentira que no sepas con quién estás hablando esta gente todavía está ultimando contratos de supervivientes y esta gente dice bueno pues más vale estirar un chicle que ya está manío que no tener un chicle a mano y poner películas que podrían tomar ejemplo de cuatro que han sido listos y han hecho un ciclo de Will Smith eso es actuar con cabeza y pensando en la audiencia porque yo después de esa hostia que me apetece a mí me nimbla ya está Ali también esa que nunca mejor dicho me viene a cuenta la película en busca de la felicidad esa no es muy happy friendly no es lo que yo necesito ahora mismo es un dramón si bueno y la del método Will Smith también fue un coñazo de películas que querés que te diga que aburrimiento yo no sé por qué le han dado el Oscar por este papel yo creo que no sé pero que aburrimiento de películas si la tienen pensado ver y mira que yo soy fan del cine lento y Caspo mira yo entre más lenta es la película más la disfruto porque cuando veo la cara de desesperación de la gente eso es como Dios esto me está dando la vida pero pudo conmigo el método Williams además quien es ese señor pues el padre de las tenistas Venus y Serena Williams vale pero yo pues ya me vi la película de las tenistas a mi que me importa el padre es lo que te digo pero una cosa una cosa Alex como van a no darle protagonismo no solamente a no darle protagonismo a ningunearles a pasar completamente de ellos a no darles la palabra en ninguna gala a no mencionarles a no ponerle los mejores vídeos a no hacerles ningún tipo de preguntas de cómo ha sido su paso por el programa estamos hablando de las hermanas William o de los concursantes que ya me perdí de los concursantes de Secret Story como van a hacer todo eso y de repente no vamos a hacer un debate porque nos interesa muchísimo pero si son así si tú querías hacer un debate final pero vamos a ver que mejores momentos le vas a poner a un cucachero no ya pero entonces el comentario de que le iban a enderezar los ojos a pollazos a Andrea pero vamos a ver entonces entonces no me no me quieras vender después un debate final porque me interese nulo pero el de las carpeteras no que van a querer saber cómo cómo han pasado su primera noche Adri y Mart Marta Adri no como se llamará esta carpeta Adri Arta bueno Marta Adri o Ramen o Ramen espera 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 un momento no estoy hablando de carpetas falsas no de las de verdad me estás diciendo que ni siquiera tienen un nombre no sé cómo lo llamarán son Chris Ludo ¿no? Chris Ludo yo que sé no tengo la mente para esta carpeta lo siento yo ya me quedé en Ramen y mira que yo mira que he criticado a Carmen hasta la muerte por acercarse a mí digo por por lo que hizo con el grifo que estuvo súper mal pero es que al final es la única carpeta ya está es que desde luego desde luego contigo todos los tíos te gustan la diferencia entre tú y yo es que yo estoy enamorado de Rafa bueno de eso no lo puedo decir voz alta ¿no? o sí no sea bueno a mi Rafa me encanta es mi mi media naranja tú de Marina no tienes nada que ver no tienes nada que ver porque a ti no te gusta Toast no tienes nada que ver y sin embargo ¿qué hago yo con un frutero químico? todo no me extraña que esa jefa dejara el marido por Rafa que lo hubiera hecho hasta yo bueno no tampoco me vengo tan arriba pero es que a mí Rafa me encanta y el otro día lo vi por primera vez sin pijama y hago pues casi que lo prefiero en pijama pero bueno verdad que sí verdad que sí pues sí es que es como su su esencia no sé esas pantuflas de Don Rogelio que ya tienen que caminar solas Carmen entró espectacular quiero decir que se le ha criticado precisamente a ella mucho por el su estilismo en el concurso que yo no veía nada malo en el estilismo sinceramente pero se notaba que se ha hecho amiguita de Nisi porque entró con una ropa que no le pegaba nada y él o sea es que fíjate que era una camisa y unos pantalones pero era como no 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 te pega a ver hay dos cosas que te voy a recomendar en esta vida la primera la película del diablo viste de Prada ¿te acuerdas de cuando esa mujer encontró el empleo en la revista? sí esas cambian y lo segundo que te voy a recomendar de verdad es la autobiografía de Coco Chanel te lo te lo pido por favor como dijo es que hasta Rafa dice bueno Carmen vendrá con su ropita de flores sus zapatos de madre es que me encanta el humor de este tío que luego es la típica persona que a lo mejor estoy en la misma casa y digo cállate pero así sobre todo si es por la mañana ese buen rollismo pero es que yo lo que me he reído en este reality con Rafa yo es que al final estoy valorando a la gente que me hace reír tú no no toda la gente que te pone pero a mí a la gente que me hace reír que yo por eso me uno a tu queja de en qué momento les ha hecho reír Kenny porque yo no me he reído con Kenny ni una vez y una cosa te voy a hacer esa pregunta a lo mejor te sienta mal pero yo solo digo que sí cuando lloro blanco y diamante guapo así que cúrratelo que yo sé que los actores no me pueden dar la vida que me merezco no, no no bueno si no quieres bueno es que ahora ya no sé si hacértela hazla hazla valiente no porque yo digo yo yo entiendo perfectamente cuando la gente tú mismo estabas diciendo no es que esto es un trabajo es que esto no sé qué es que no sé cuánto yo ya he hablado que yo y lo digo abiertamente yo veo las galas nadie me obliga a verme un 24 horas bastantes cosas hay en el día como para ver un 24 horas pero te quería preguntar si has visto en estos días si has visto algo del 24 horas por ver cómo están en la casa Rafa y Carmen vamos básicamente sí 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 básicamente fue por eso sí porque la verdad es que no sí intenté ver a Cucachero intentando intimar acercándose a Carmen y a Rafa en qué momento como se nota que hemos estado afuera estuve viendo sí 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 y luego de todas maneras siempre intento retuitear cosillas que me parecen interesantes para que la gente también esté un poco al día de lo que es el 24 horas al margen de lo que son las galas que sacan lo que ya quieren sí sí me lo he puesto porque estoy pagando ¿qué estoy pagando? ¿y están en plan novios o no? no yo cuando lo puse estaban hablando normal no estaban hablando nada lo que yo vi que sí luego pasaron más cosas y vamos a ver mañana un vídeo en plan porque mañana martes no sé cuándo estarán viendo ustedes el vídeo martes hay última hora dura una horita pero hay última hora si la quieren ver pero ¿cómo? pues eso que hay última hora los martes o sea este martes y nuestro debate pues no sé supongo que nos queda uno uno madre mía ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer los lunas? esperar a no esperar a que emitan el debate final y a hacer el plot twist el plan el último debate en vez de hacerlo el lunes a no ser que el debate final sea el domingo ya nos habrán servido en bandejita todo y quitarnos de encima de esto que me estaban preguntando en un preguntas y respuestas lo que pasa es que es exclusivo para miembros wow sorry que que vamos a hacer cuando termine esto y que si tengo pensado alargarlo hasta superviviente y que si luego un superviviente vamos a hacer es que vamos a ver nosotros somos a ver nosotros somos mira antes criticando a tus amigos los cibaritas nosotros somos nómadas del viento nosotros vivimos el día a día nosotros a lo mejor hasta el domingo por la noche no sabemos si vamos a grava si no vamos a grava si este tiene pensado aparecer la semana pasada se me desapareció dios dios mío ya lo han secuestrado si es que hasta mucho estaba durando en esa ciudad pero no mira por desgracia apareció y luego que este señor también tiene su canal y tiene su vida sabes que no vive por y para mí me gustaría contratarlo pero la empresa no para tanto a veces me pregunto si podré comprar una bolsa de croissant del mercadona que me los han subido dos euros directamente metes 50 céntimos y y no sé si voy a poder mantener este estatus de vida de lujo que me rodea entonces no sé pero eso es coña ¿no? ¿el qué? lo de los croissants no, no, no que los han subido dos euros ¿de 50 céntimos? ajá que sí, que sí que sí vete a comprarte unos croissants verás que risa y las madalenas dicen bueno pero esos artículos no son de primera necesidad ya hija pero precisamente son cosas económicas que te permitían salir del paso un fin de pero por el amor de Dios ¿a dónde vamos a ir a parar? aquí en Canarias los croissants siguen al mismo precio madre mía esto es una locura a lo mejor es porque no nos pueden aplicar el IVA mira te voy a decir otra cosa a mí que me gusta mucho lo de las frases de Secret Story que me gustaría hacer una recopilación pero ya sabéis gente lo que pasa en Youtube cuando pone cualquier cosa no nos vamos a arriesgar a un strike ni nada por el estilo por Secret Story vamos va a ser que no pero me hizo mucha gracia el comentario del maestro Joao digo porque generalmente es una persona que no me cae en gracia pero cuando dijo uy un drama drama es cuando salgan de la casa y se den cuenta de que no queda aceite de girasol en el mercado me empecé a arriesgar tienes un momentazo el Joao lo que pasa es que es muy pesado sí es muy pesado y lo que hacen las redes no me parece ni medio normal o sea a ti lo que no te gusta es porque es amigo de Adara dilo claramente ya a ver pues te voy a ser sincero yo no yo no entendí como mierda Adara volvió a reconciliarse con ese señor después de lo que ha dicho de ella por la red porque tener un ex odiado en común eso une mucho amiga tener a alguien a quien odias en común con alguien te une más que el amor hacia esa misma persona amiga esto es así el mundo es un pañuelo hombre y tanto besito tener un ex en común al que ambos odian es la cosa que más une en el mundo y que hacéis lo despellejáis ahí en plan de fíjate y el otro día lo vi y ya está más gordo hijo mío esto es como ingresar en la mafia es secreto todos saben nuestros actos y nuestras fechorías pero nuestras ceremonias se quedan en secreto bueno antes muerto que traicionar la confianza de una amiga de aquelarres eso va a la lo que se habla en un aquelarre va a la tumba exactamente un aquelarre tú lo has dicho pues te iba a decir otra cosa que estábamos hablando de el poco hype porque los propios creadores del programa se han encargado de que no lo tengamos y me gustó mucho también me hizo mucha gracia en la sección que inauguraste la semana pasada ¿cómo se llama? la hora de la chisma eso la hora de la chisma que se ha hecho chisma pues me pareció muy muy gracioso el corte que le dio Malbert pero digo tío es que independientemente de como nos caiga colchero independientemente de como nos caiga colchero que a todos estamos de acuerdo en como nos cae pero independientemente de eso tío es cierto ¿por qué no puede tener el subido de los mejores momentos? porque para eso tienes que tener mejores momentos es que lo pone a huevo tío es que lo pone a huevo ¿qué quieres que te diga? no tienes derecho a nada los concursantes como tú que no han generado trama propia que han mentido y han dejado que se formen espectáculos en la casa bochornosos por luego descojonándote de eso montando el drama llorando diciendo que han robado comida para luego tú y tu puñetera amiga robar nocilla y matalena y todo lo que les ha dado la gana la gente así no merece compasión ninguna mejores momentos un Rafa mejores momentos se los merece un alacne yo sigo con alacne ustedes no creen que a mí me ha bajado el otro día me salió recomendada para seguir en Instagram pero no quiero no voy a hacer que haya visto mis vídeos mejores momentos cucacheros de qué qué mejor venga hazle un homenaje te dejo te doy permiso los mejores momentos de cucacheros no, no vamos a ver yo no digo venga venga escucha valiente que yo no digo ni como mejores momentos conclusión no se acuerda de ni uno ni uno qué le van a poner los de redacción tú te crees que yo me voy a quedar hasta las 6 de la mañana trabajando en la redacción de media media haciendo los mejores momentos de un señor o así que luego va a subir dos días después de nuevo a la casa los mejores momentos quién fue quien tuvo la entrevista tan buena ni si no fue de esta edición Carmen y Carmen estuvo mejor y fue expulsado de esa que vergüenza qué vergüenza esa noche fue fue Carmen toda la noche prácticamente toda la noche fue Carmen entrevistando a Carmen que pues ya está entonces cuando quieren lo hacen entonces otra pregunta ¿dónde está la prueba de la vida de colchero? qué bonita fue ¿verdad? qué mala eres eres mala muy la envidia record avaricia desde así me ahorro poner la intro escucha ¿por qué crees? porque yo no creo que haya un no lo he mirado a lo mejor sí pero yo no creo que haya mucha diferencia entre que presente uno o presente otro es que al final tío le han dado la patada a Toño Moreno que podría haber presentado el domingo perfectamente ¿no crees? a mí es que Toño Moreno me sigue gustando como presentadora otra cosa que esté de acuerdo con ella o no pero sí la veo capaz de dirigir una gala a ella sola y más la de los domingos que suya a ver también te digo que ha tenido porque ya que estábamos haciendo como una especie de resumen no lo ha tenido fácil en esta edición de Jonathan el tío Lalo pero ¿qué edición últimamente es fácil de comentar? porque es que últimamente los presentadores los ponen al límite tanto el público como las redes sociales no hay ningún formato cómodo de comentar en Mediaset ya comenten lo que comenten aunque ya son las 8 que ese nombre está fatal son soles la verdad hija mía hay que poner ya son ya es la hora porque en Canarias una hora menos cariño aquí ya son las 7 en lo que hay entonces al final son soles recibe por todas partes independientemente de lo que diga opine o hable Jorge Javier también Ana Rosa también el otro también el Joaquín Prat también entonces al final llega un momento que reciba hasta Pedro Piqueras que no sabía yo que Pedro Piqueras tenía tanto detractor ¿cómo va a tener detractores Pedro Piqueras? por favor desde que nacía en la tele no me imagino las noticias sin él por favor ya pero vamos a ver yo no me refiero a me refiero a que Jorge Javier mira me hubiera gustado ver que hacían esas situaciones Jorge Javier pero Carlos Sobera no sé Nagore esos presentadores no han tenido que un concursante no concursante no que el hermano de una concursante se salte todas las medidas de seguridad pero lo de Jonathan no se lo ha mamado solo ella se lo ha mamado Emma García se lo ha mamado la de ella en mediodía se lo ha mamado todo el mundo es que a Jonathan se lo ha mamado todo media sé bueno esa frase fuera de contexto ya hijo ya ha sonado mal míame la culpa pero sí ya ya pero quiero decir que eso ya es responsabilidad de esos programas porque yo no he visto que a lo mejor es cosa mía que no lo veo pero que yo no he visto a otros parientes o familiares o amigos de concursantes en otros programas o sea llevaron a Jonathan pero porque piensan que lo de Jonathan es la gracia asegurada espérate tú que no vaya a Superviviente no 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 quieta no te creas en Supervivientes se suelen contener más como no comen ya 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 no se le baja la líbido se le baja todo cuando llegan a Supervivientes están tranquilitos mira Tom Bruce lo tranquilito que estuvo el reality que ni ligó ni nada al final va a ser verdad que las pasan canutas en el programa no solamente no ligó sino que lo dejaron en directo y él ahora dejó mira de verdad que seño cambia de tema bueno yo me voy a almorzar yo me voy a almorzar a todo esto porque la gente dirá ya llevamos dos horas y veinte minutos casi y yo tengo hambre y luego tengo baila conmigo eso te iba a decir digo que está a este paso un pan más moco y orgullo Juan va a seguir sacando trapos sucios de Will Smith pero bueno obviamente ahí estaré yo para denunciar el vídeo no chicos me tenéis que ayudar a ver si llego a los dos mil suscriptores de una puñetera vez ¿para qué? que eso es lo que gana de suscriptores me refiero eso es lo que gana Alex en un día de suscriptores ¿qué dices? si yo he subido cuatro la última semana aquí crecemos lento pero seguro que es lo que interesa a mí ve que vengan veinte mil y luego de esos veinte mil me vean cinco no me interesa gracias pero eso tienen que ir al canal de GuilloFan que como siempre lo dejaré arriba como en el título del vídeo que solo es pinchar y ya pueden acceder al canal y se pueden suscribir y pueden ver cómo pone a parir a mi Will y que me extraña que todavía no haya puesto a parir al señor Chris Rock pero bueno da igual supongo que lo hará si quiere ser justo porque tengo que ser justo porque estás en un canal políticamente correcto hazme el favor así que me pones a parir al Chris Rock ese de los huevos y si no lo pones a parir tú te denuncio pues te voy a decir una cosa hoy voy a ver Baila conmigo hoy lo voy a ver ¿es la de Chayang? eh no ¿sabes que siempre me ha parecido que fue muy mala gestión que estrenaron esa película meses antes de que aquí estallera el boom de Chayang porque yo no sé si te lo pidiste pero cuando llegó el puto Salomé de los cojones era por todas partes Salomé 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 pues claro estrenaron la película meses antes y no la vio ni el tato y digo coño ¿por qué no la estren? se la alquiló todo el mundo eso sí la película la alquiló todo el mundo después en los videoclubes estaba siempre alquilada no yo la vi en el cine ¿sí? ¿la de Baila conmigo? ¿qué edad tenías? pues yo creo que no había hecho ni la primera comunión eso te iba a decir no recuerdo exactamente la edad pero me llevó mi madre porque mi madre era súper fan de Chayang vale y vamos al cine a ver la pide de Chayang y Dios no y Dios no y Dios vale se acabó la discusión y la vi en el cine y luego la tengo en VHS todavía bueno quieres terminarte una vez coño si fuiste tú el que empezó a hablar de Chayang es que este señor ya no rige de verdad vamos a tener que encontrarte una norma dual a este paso como cuando estaba con Frade yo soy Frade ¿no? hombre claro señoras y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado muchísimo tanto como para suscribirse a mi canal y al canal de Orgullo Fan donde tendrán toda la actualidad sin éfila y despotricando de mi Will que lo tengo que es que me ha dolido me ha dolido un fin de semana incesante de vídeos sin parar y sin parar pero bueno que eso que vayan a verlo que lo apoyen que el chaval tiene la ilusión de llegar a los 2000 así que vamos a hacer lo posible y nada hagan el favor de cuidarse para que puedan ver pues nuestro siguiente vídeo que yo supongo ya que será de cara a la final es que no sabemos cómo va esta gente vamos a mantener el misterio el misterio eso que sea misterioso nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao me encanta que ni nosotros sepamos lo que vamos a hacer chau CC por Antarctica Films Argentina